hola mis chriperos de nuestro canal chiripas aquí estamos para desmoldar la losa o slap o step como usted quiera decirle de patio para enseñarles cómo vamos a desmoldarla y cómo vamos a pintarla con un color natural que se vea el color del cemento pero eso lo vemos en unos momentos de nuevo hermanos amigos de chiripas del canal de chiripas todos los chiriperos esos que están conectados con nosotros para ver la segunda parte de cómo desmoldamos esta losa de patio losa de camino loseta de patio step hay mucha gente que le dicen distintos nombres pero yo quiero que tú veas lo hermoso que va a quedar esto vamos a comenzar desmoldando este es el molde lo dejamos 48 horas estuvo fraguando así que vamos a comenzar rapidito y esto ya mira 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 ya ya está comenzó a desmoldar rapidito inmediatamente y esto es debido al aceite que le pusimos como desmoldante para este momento que queremos que cuando usted haga este trabajo el desmolde sea sencillo sin roturas sin quiebras así que mire inmediatamente lo movemos es rápido desmoldo y para todos aquellos que quieran saber cómo hacemos este molde pueden dejar sus comentarios y utilizar una lija una lija puede ser 220 y esa lija la vamos a utilizar para darle una pequeña ligadita por encima solamente para quitarle los hilos de los bordes porque recuerden que no quiere estar caminando en su patio y llevarse el dedito pequeño pero si la dejamos así mismo vamos a ver una losa rústica vamos a darle una limpiadita mire cómo sale el polvito sacamos los excesos y ya esto es una losa que está fraguada totalmente no tiene por qué tener ningún tipo de miedo de levantarla todo esto va debajo de la tierra cuando usted lo ponga así que es facilito vamos a trabajar limpio esto es bien divertido me encanta hacer estos trabajos como les dije en mi primer vídeo los mexicanos los ecuatorianos los chilenos toda esta gente hace unos trabajos dejen esto estamos desde puerto rico puerto rico lo mejor que tiene es que para fraguar hace mucho calor y eso es lo que necesita el cemento para fraguar necesita calor pero no sol directo sabe por qué porque si usted le pone sol directo se le va a quebrar la losa y eso es lo que no queremos ahora inmediatamente ya le pasamos después tengo que barrer porque la doña pero mire aquí tenemos para hacerlo impermeable utilizamos este tipo de líquido usted utilice este tipo de berniz porque porque un berniz de calidad es un poquito costoso puede costar hasta 30 dólares esta botella pero da para muchos usos lo podemos utilizar aquí en el momento que terminamos la losa para que ya que la losa está terminando de fraguarse absorba bien esto le vamos a dar dos manos yo le voy a dar una sola mano ahora pero usted le puede dar dos manos tres manos las manos que usted quiera entre clásico lujo y también algo rústico mira que fácil ya pintamos la primera capa ya usted ve como se va viendo la losa una losa hermosa una losa cuadradita mira que gracias por estar con nosotros mira que bonita losa de jardín de patio de camino para utilizarle los caminos de nuestro patio y sencillamente mire comparte este vídeo para otras personas dele like a nuestra página dele me gusta el dedito arriba suscríbase a nuestro canal déjenos sus comentarios para nosotros es sumamente importante los comentarios que nos puedan dejar sobre los trabajos que estamos haciendo así que Dios les bendiga Dios les guarde nos vemos en el próximo vídeo adiós hasta la próxima Chiriperos de Chiripas Dios les bendiga